y la nueva que está por socializar déjame en paz qué tontada está haciendo vale es que no va en medio rarita esta perra es una perra que no ha socializado bien mira, mira, mira todo el repertorio por favor, pero juega conmigo que es que eres muy sola que lo sepas que lo sepas que eres muy sosa, hija eres realmente sosa venga, te pongo el culo, te pongo no sé qué venga, hombre venga, algo, no sé, muévete haz alguna cosa venga, hija ya van los otros aquí a ponerle pero pero sal de ahí es como contorsionista pero dice sí pero dice que le entretenga que le entretenga esta que no me venga a mí que no me venga a mí es que lleva más de un minuto haciendo, bueno, lleva como tres minutos haciendo postulitas y al traje no sabe jugar ya, ya, ya eso es lo que le pasa a él y mira así como ¿qué le pasa a esta? no sabe, no sabe jugarla, pobre mira como ¿a ti qué te ha pasado? ¿qué te has tomado, hija mía? está olvidatada está olvidatada igual como Perú Perú ha tenido que estar metido en algún sitio un chulo o algo donde le habrían donde le habrían un chulo